Un miembro del cuerpo especializado en seguridad fronteriza fue herido de tres disparos en la cabeza y uno en un brazo por dos delincuentes haitianos que lo atracaron despojándolo de un motor y su celular el cabo santiago zavala martínez de 33 años oriundo de elías piña explicó cómo fue el atraco y habiendo agachado no encapuchado y sin mediar palabra de nave fue de tiro conmigo acaban conmigo y se me llaman el motor y estaban buscando armas y yo tenía armas arriba y se me llevan el celular el motor se lo llevaron y toda vez que negro yo andaba solo porque ya estaba allí y yo ya le va a la once y cincuenta y cinco tú quédate con siempre si yo me quedé me hice muerto para que me suelten el mando ellos entran al me entraron como que yo era comida para ello tú lo escuchaste hablar a ellos un momento si ellos dijeron buscan en haitianos dijeron con con el alma con el médico muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien serán dos años samaira virginia médico de turno sorprendida no se explica cómo el militar está con vida y narra las condiciones que llegó al hospital doctor elio fiallo de pedernales el militar él llegó en un pleno estado de conciencia glasgow 15 de 15 en ningún momento realmente es inexplicable porque en ningún momento el perdido la conciencia él estaba consciente con tres tiros con entrada y salida en la cara o sea no en la cara o en la cabeza tenía un tiro aquí en el hombro izquierdo ese no salió interconsultamos con cirugía y realmente el paciente se ha mantenido estable no ha presentado ninguna eventualidad su vital es dentro de los normales es realmente es inexplicable ha sido papá dios ha sido muy bueno con él porque en ningún momento él ha tenido un muy mal pronóstico en ningún momento la situación ocurrió en el puesto de guardia número 3 a las 11 y 55 de la noche cuando fue a relevar a su compañero miembros del ejército de la república dominicana la policía nacional al junto de la seguridad fronteriza desplegaron un cordón militar toda la noche para tratar de apresar a los delincuentes santiago quien será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas tiene cinco niñas desde pedernales para cdn júnior feliz